Señores, y dos individuos acusados de despojar a una mujer de su cartera fueron interceptados por miembros de la seguridad privada del residencial Enríquez en la ciudad de Santiago, resultando uno de los presuntos delincuentes con una pierna rota y otro herido de bala. Ambos se mantienen recluidos en un centro de salud y en las próximas horas serán puestos a la disposición de la justicia. La mayoría de las personas no se sienten tranquilos, porque como tú resaltaste, ha ocurrido regularmente, valga la redundancia, que la gente va saliendo de su casa, lo abordan, le quitan su vehículo. Tremendo, traumático totalmente, porque fueron dos jóvenes que fueron a atracar a una joven, a quitarle una cartera y coincidieron con una patrulla, porque no nos quejamos del servicio policial. Ahora, es una ola tan fuerte, delictiva, que es a cada momento que nosotros, la gente de aquí de Enrique, estamos viviendo día a día esta situación que está aconteciendo, con los atracos y con todo eso, rota totalmente, esa pierna iba en el aire, solamente los nervios y la carne de ella, iba sosteniendo la poca de hueso, ahí no había nada. Dos delincuentes, iba pasando una dama con una cartera, y ellos le fueron arriba, y ella no quería soltar la cartera, y uno de ellos le dijo, dale un tiro para que la suelte. Entonces, ahí venía pasando seguridad, y seguridad tuvo que enfrentarle a ellos. ¿Qué le hizo el seguridad? Bueno, yo estaba en la farmacia, él le tuvo que tirar, porque ellos le iban a hacer frente. Los residentes de esa localidad denuncian que son constantes los hechos delictivos, pese a que el Departamento de la Policía Nacional queda muy próximo.